Compañeros, venimos caminando por esta calle que es Tobías al 100 y si ustedes no la conocen, es al frente del Hospital San Bernardo. Es muy conocida esta calle y ustedes pueden ver la cantidad de gente que hay en este lugar. Venimos caminando por esta vereda y de repente nos topamos con, miren esto, peligrosísimo. No tenemos por dónde cruzar, ¿sí? Porque la gente que pasa por acá corre peligro. De un lado está la calle, calle transitada si las hay porque es un acceso a lo que es, por ejemplo, la avenida Bicentenario, de los que vienen de la zona de la terminal. Y si venimos por la vereda nos encontramos con este pozo. Pueden ver ustedes que es uno de los pozos más grandes que hemos visto porque además está en la vereda, es peligrosísimo. Nos dicen que es de Aguas del Norte. Igual vamos a hablar con la gente de este lugar que me dicen también que han tenido que pagar. A ver, pasemos por acá. Vamos a pasar. ¿Qué tal? Buen día. A ver si es que alguien nos puede atender porque me nos dijeron que desde este local tuvieron que pagar a alguien que cierre este pozo que está hace muchísimo tiempo. A ver si es que nos pueden atender. Es un negocio que prácticamente está con su puerta cerrada ya que tiene el pozo en la puerta. Bueno, vamos a esperar a que venga alguien. Si no, vamos a recaudar más información con respecto a este pozo de los vecinos que están acá por la zona de la gente que cruza y demás. A ver, vamos a venir por acá. Señorita, estamos en vivo para Multivisión. ¿Ese pozo hace cuánto tiempo que está? Hace una semana aproximadamente. ¿Y de Aguas del Norte? ¿De quién es? De Aguas del Norte. Vinieron, arreglaron, después accidentaron dos personas, volvieron a abrir el pozo y ahí quedó. La dueña del hotel tuvo que pagar, sacar de su bolsillo para arreglar porque no vinieron nunca volver a abrir el pozo. Lamentable, ¿no? Muchísimas gracias. Hace una semana que está este pozo, Aguas del Norte vino e intentó arreglarse, cayeron dos personas y no vieron nunca más. La persona encargada de este local nos dicen que tuvo que pagar para que lo cierren, pero no sabemos cuál es el trabajo que están haciendo desde Aguas del Norte porque se demoran tanto. Y decía que es un peligro. Miren por dónde tiene que pasar la cámara, por el costado. ¿Cómo? Veo el medidor en ese lugar. ¿Será medidor de agua? Sí, es un medidor. Caballero, ¿qué tal? Buen día. Estamos en vivo para Multivisión. ¿Nos cuentas sobre esto? No sé, es un caño que se rompió hace como dos semanas, cálculo, y quedó así. ¿Y Aguas del Norte no vino a solucionarlo? Cuando se rompió la primera vez, sí. Después hemos llamado un par de veces para que vengan a arreglar el tema del pozo porque se cayeron dos personas ya. Y no, no volvieron. ¿Ustedes tuvieron que pagar para que lo cierren? Sí. ¿Y después vino Aguas del Norte y lo volvió a abrir? ¿Así es? No. Se rompió la primera vez solo. No sé, habrá sido un caño principal o algo por el estilo. Vino Aguas del Norte, lo arregló de eso. Después hubo un accidente, un señor se cayó y se volvió a romper y ahí lo tuvimos que arreglar nosotros. Claro. ¿Y cómo funciona tu negocio con respecto al pozo este? ¿La gente entra? Casi no funciona igual, pero el problema es que es un peligro para cualquiera, digamos, ¿no? Cualquiera se puede caer. Bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, sí, es un peligro el estar parado por este lugar, el intentar cruzar. De un lado pasan autos, camiones de todo tipo y del otro lado tenemos un pozo. ¿Por a dónde cruzamos? Si siempre nos dicen caminemos por la vereda, que es más seguro. Bueno, la seguridad no se ve acá.